El médico salubrista representante del Congreso Cívico, Aulio Collado, estuvo presente con nosotros en el café de Dario 55, donde se veró que en relación de lo que se está haciendo en cuanto a la pandemia del COVID-19 en la nación, ya el país tiene dos posibles vacunas de las tres que se van a establecer. Agregó además, la vacuna es la única manera de poder generar las condiciones de paralizar y ganarle la batalla a esta guerra biológica que es la pandemia. ¿Guerra biológica? Sí, porque no es militar. Ah, ok, ok. Esta es peor, que las militares se están tirando en Guayubín, y yo todavía aquí no tengo por qué tener miedo. El problema es que esto tira por todas partes y a todo el mundo le da. Y no importa condición social, ni religiosa, ni económica, ni... Se convirtió en un enemigo desconocido. Pero que es atrevido. Entra a cualquier aposento, entra a cualquier baño, entra a cualquier sitio. Nadie está seguro en ninguna parte del mundo de que no va a contraer esta enfermedad. En ese orden, en consideración al proceso de vacunación, Collado precisó que aquí hay que hacer un censo poblacional para verificar las vacunas requeridas para la ciudadanía. Esto requiere de datos estadísticos que no tenemos. La mejor medicina que existe para este virus es el tiempo, vociferó el médico salubrista. En otro ámbito, en cuanto al cansancio emocional y el error de los policías, cuerpo médico, Collado acentuó que sin los equipos necesarios, los medicamentos, sería devastador seguir paliando esta situación. En el país debemos incluir psicólogos, estudiantes universitarios de medicina, estudiantes de último año del bachillerato, para contribuir a mermar esta pandemia y ser parte de la jornada de vacunación. Tenemos en el país ya próximamente las vacunas y que se diga que se van a incorporar unos 40 o 50 mil jóvenes, voluntarios no, El que va a vacunar tiene que tener claro que se le va a exigir que se haga conforme a un plan general de vacunación y por tanto debe tener como condición, no porque condicione al hombre a trabajar así, sino una remuneración. Yo entiendo que todos los psicólogos del país deben incorporarse también en esa jornada de vacunación para que conozcan la idiosincrasia del vecindario. Con respecto al manejo del COVID-19, se han manejado bien, pero deben crear más áreas para pacientes con COVID-19 en las hospitales y clínicas. Destacó nuestro invitado al café, de la del 55. En relación al toque de queda, Collado puntualizó que la policía es represiva desde los tiempos memoriales, hasta los municipales son represivos. El castigo no va a eliminar la conducta. Mientras más se castigue a este pueblo, más desafiantes los van a ver. En cuanto a las multas, por violentar el toque de queda es totalmente inconstitucional. Acentó el también profesional del derecho. Concluyó diciendo, el confinamiento no tiene sentido. El toque de queda no es para nada la solución a contribuir con la prevención y control del coronavirus. Noticias 55, Fabel Espaillat. Gracias por ver el video. ¡Gracias!